Satanismo y drogas. No hay necesidad de usar ningún tipo de droga para ser satanista. Por el contrario, el uso de drogas va en contra de nuestra filosofía, ya que nuestro objetivo es la liberación, la evolución espiritual y las drogas conducen al camino contrario, que es la dependencia y la autodestrucción. Evidentemente, no condenamos a los usuarios de drogas, es el ejercicio de su libre albedrío, pero es nuestra obligación advertir que ese no es el camino de Satán, no es el camino que llevará a un final feliz. Aún más importante es desvincular el verdadero satanismo de las drogas, no hay relación entre una cosa y la otra. Peor aún es cuando alguien bajo los efectos de las drogas hace una tontería y dice que fue el diablo quien lo mandó. Si era un demonio, era el demonio de su debilidad espiritual, el demonio del efecto de la droga que usaba o el demonio de la abstinencia o el demonio del falso satanismo que le enseñó a hacer tonterías en nombre de un falso Satán. Haz lo que quieras, esa es la ley, pero no olvides un detalle, la libertad es tuya pero también la responsabilidad de tus actos y las consecuencias.